Mi primer invitado es Hansel Martin, él es miembro del Page Group, uno de los... de las organizaciones de recursos humanos más importantes del mundo. Tiene nuevas... está haciendo investigaciones sobre América Central. Nosotros antes siempre aparecíamos en el informe de México. América Central salía, pues, ya hay una oficina dedicada a Panamá. Y hay nuevos resultados sobre el reclutamiento de recursos humanos para América Central y Panamá. ¿Hay oportunidades de negocios en países que la inflación está destruyendo empleos? ¿Y cuáles son esas oportunidades de negocios y de empleo que hay en este país? Martin, bienvenido y buenos días. Muy buenos días. ¿Cómo estamos? Bueno, viendo a ver estos resultados sobre ustedes que son especialistas en reclutamiento y recursos humanos y este estudio del mercado laboral en América Central y sobre todo en Panamá. Sí, claro que sí. Mira, bueno, primero que todo, te doy un breve resumen de quiénes somos Michael Page. Pues, en efecto, es una empresa multinacional. Nos dedicamos al reclutamiento especializado. Yo lidero la división de tecnología, específicamente veo perfiles en esta disciplina. Y, pues, eso es lo que principalmente nos diferencia a nosotros en el mercado de reclutamiento, ¿no? Nuestra especialización por disciplina. Hoy en día estamos especializados en más de 25 disciplinas. Y, bueno, en Panamá ya tenemos ocho años de operación. Tenemos aproximadamente tres años desde que nos constituimos como una entidad ya en el país y desde Panamá, pues, reclutamos todo lo que es Centroamérica y Caribe. Entonces, pues, sí, definitivamente que hoy en día estamos viendo sobre todo un impacto a nivel salarial con respecto a lo que comentabas de cómo estamos con los estudios de remuneración en Centroamérica. Y, pues, en definitiva, Panamá es uno de los países donde los salarios son los más altos de la región de Centroamérica, seguido por países como Costa Rica, por ejemplo. Pues, ¿qué diferencia hay? Por ejemplo, una persona con un mismo perfil, ¿qué diferencia salarial puede encontrar entre Panamá, Costa Rica y el resto de América Central? Panamá, Costa Rica siempre se situarán, o bueno, de momento se han situado en porcentajes más altos en temas salariales. Ya después de ahí, pues, vemos mercados como Guatemala situándose en un tercer lugar, Nicaragua en un cuarto lugar y, pues, esto, pues, tiene sus pros. Me llama la atención lo que me estás diciendo porque, a pesar de todo, El Salvador está por debajo de Nicaragua, a pesar de ser una economía dolarizada. Sí, bueno, es bastante parejo. La verdad es que depende mucho de las tendencias. Yo realmente me enfoco más que todo es en perfiles de tecnología, que ahí es donde realmente tengo mi expertise y donde podemos hablar mucho más a profundidad al respecto. Porque de esa expertise, y es algo que es una espina que los panameños debemos tener siempre clavada, que es esa salida de Amazon, esa llegada de Amazon, de Intel y ahora, pues, y de una división importante de 3M a Costa Rica. A pesar que, supuestamente, las tres empresas manejan en su operación perfiles que deberían ser, que como país Panamá tiene más desarrollados que Costa Rica y las tres empresas, una que emplea 19 mil empleados como Amazon en Costa Rica, otra como lo que fue Intel, otra como 3M, otra ahora como Pfizer, que también decidió establecerse en Costa Rica. ¿Qué es lo que está pasando para que este tipo de empresas no se establezcan en Panamá? Bueno, definitivamente desde la perspectiva del reclutamiento, yo te puedo hablar, de pronto no te puedo hablar tanto de la parte de leyes, pero desde la perspectiva de reclutamiento, definitivamente, y bueno, suena irónico que yo estando desde Panamá, si hago un ranking de los países de Centroamérica para los cuales yo más recluto perfiles, Costa Rica es el número 1, Panamá siendo el número 2 y Guatemala el número 3. Costa Rica, pues definitivamente en temas de tecnología está mucho más avanzado que Panamá, cuenta con universidades como el Tecnológico de Costa Rica, donde egresan muy buenos talentos, muy bien preparados, sobre todo en la parte de desarrollo web, lenguajes de programación como programadores Fullstack, Backend, y lo más importante es que cuentan con un muy buen nivel de inglés, que eso es algo que aunque no lo creas en Panamá, a veces nos cuesta un poco encontrar, ya que más o menos el 56% de las posiciones de tecnología requieren que los candidatos hablen inglés, y aquí es donde pues nos encontramos ciertas limitantes, pero definitivamente es la abundancia de talento que facilita mucho que hoy en día empresas multinacionales de la talla como las que acabas de mencionar, decidan establecer sus centros de servicios compartidos en Costa Rica, y pues obviamente esto impacta de manera positiva al país generando muchísimos empleos, y no solamente estos que mencionan, sino por ejemplo, empresas como Microsoft que deciden migrar también su operación y montar un centro de todo lo que tiene que ver con ventas, una operación muy grande, cuando en Panamá también tienes oficinas y cada vez se reducen un poco más para migrar la operación a Panamá, a Costa Rica, entonces definitivamente que tenemos que tomar cartas en el asunto y acciones para que mejore y Panamá sea un país mucho más atractivo para empresas de tecnología sobre todo. José Blandón es nuestro analista, está con nosotros y quiere hacerte una pregunta. Buenos días Hansel, buenos días, un placer en compartir contigo en la mañana de hoy algunas preguntas para nuestra audiencia y para nosotros. Dentro del trabajo que tú desarrollas, ¿cuáles son los perfiles que más demanda la región y Panamá? ¿Cuáles son los perfiles? ¿Qué tipo de profesional necesitamos? O sea, ¿tiene mejor acceso a conseguir trabajo? Y dos, ¿cuáles son los niveles de salarios para esos perfiles comparativos con la región? Mira, el perfil más demandado ahorita mismo en tecnología, sin duda, son los perfiles de desarrollo. Lo que anteriormente conocíamos como programadores, hoy en día ha cambiado un poquito el esquema y estamos hablando de desarrolladores front, desarrolladores back y desarrolladores full stack. O sea, ¿a qué me refiero con esto? Bueno, desarrolladores de cara a la interfase del usuario, desarrolladores que están más hacia la parte de atrás de lo que no ve el usuario, y los desarrolladores que tienen la habilidad de programar tanto de cara al usuario final como hacia la parte de atrás del código que no es visible para el usuario. Entonces, este tipo de perfiles definitivamente son uno de los más demandados, más que todo por la necesidad de las empresas, tanto a digitalizar como automatizar, y estamos hablando de que anteriormente tú podías conseguir desarrolladores en $1,500 dólares. Hoy en día, una persona recién graduada de la universidad ya se puede estar ubicando en salarios entre $2,000 a $2,500 dólares, y con tres a cuatro años de experiencia programando, ya está en $3,000 a $4,000 dólares, sin duda, todo el tema de la digitalización y la incorporación de tecnología en las empresas ha hecho que este perfil sea muy demandado y que haya crecido a nivel salarial. Como quien dice, estamos viendo una burbuja ahorita mismo en temas salariales a nivel de tecnología. Hansel, ¿cómo está Panamá en suplir esas necesidades de esos técnicos que tú estás señalando? La verdad es que Panamá tiene muy buen talento. El tema de que el talento bueno ya está ubicado en empresas. Entonces, sin duda, pues, existen sus retos y hoy en día lo que nos ha dejado la pandemia es esa facilidad de poder trabajar remoto, y esto ha incrementado toda la parte de los nómadas digitales, donde pues hoy en día tenemos empresas, sobre todo lo vemos mucho en las fintechs, en los startups de tecnología que tienen programadores desarrollando código desde cualquier parte del mundo. Claro. Y pues también por un tema de tanto talento como costo-beneficio, Colombia es uno de los países más atractivos para reclutar talento de tecnología. Porque ese muchacho que aquí puede ganar 1.500 dólares, ¿cuánto es el salario para esa persona en Colombia? Mira, por ejemplo, un programador que aquí puede ganar 4.000 dólares, en Colombia puede estar más o menos como 40% por debajo del salario que gana alguien en Panamá. Obviamente, pues, el costo de vida en Colombia es un poco diferente, pero definitivamente esa es la diferencia a nivel salarial Colombia versus Panamá. ¿Cuántas ofertas de trabajo para ese tipo de personas crees que ahora mismo hay para jóvenes panameños? Bueno, ahorita mismo, hablando de cifras en particular, no te sabría decir, pero definitivamente empresas en la industria de todo lo que tiene que ver con servicios financieros que se apalancan mucho en la tecnología, como bien se conocen hoy en día como las fintechs, empresas de e-commerce, banca, utiliza muchísimo este tipo de perfiles, tanto en proyectos puntuales como posiciones permanentes, aseguradoras también requieren mucho este tipo de perfiles. Así que definitivamente que hay mucha demanda, sobre todo desarrolladores de los lenguajes de programación, como Python, como Java, JavaScript para la parte del front, todavía lenguajes Legacy, que son pues lenguajes antiguos que todavía se mantienen relevantes como .NET, también tienen alta demanda. Hablan ustedes de perfiles híbridos. ¿Qué son? ¿Y cuál es el complemento que se está buscando además de ese conocimiento de lenguajes de computadora? Correcto, correcto. Perfiles híbridos realmente, pues para que se entienda muy fácil, un perfil híbrido puede ser una persona que tenga conocimientos en ventas, pero también tenga conocimientos en mercadeo. Por ejemplo, eso es un perfil híbrido. Pero en tecnología tiene mucho más relevancia. Hablamos de perfiles híbridos más demandados hoy en día. Volvemos al tema del desarrollo. Hablamos de perfiles, por ejemplo, que tengan hoy en día una posición que se está viendo mucho es la de RPA, que es toda la parte de automatización de procesos utilizando robótica o los famosos bots, pero que también tenga conocimientos de programación. Por ejemplo, toda la parte de Business Intelligence, análisis de data, pero que también tenga la parte de desarrollo, porque empresas necesitan no solamente la generación de reportes y la lectura e inteligencia de data, sino también, por ejemplo, automatizar los mismos reportes. Por ejemplo, ciberseguridad, que también es un perfil muy demandado, sobre todo porque hemos visto una creciente en ataques cibernéticos en Latinoamérica, que asciende a los más de 90 billones anuales en toda la región, por lo cual estos perfiles son muy demandados, sobre todo en todo lo que tiene que ver con el rubro de la banca y servicios financieros, donde está la necesidad de que el especialista en ciberseguridad también sepa de data. Y así nos vamos. Básicamente, esos son algunos ejemplos de los perfiles híbridos más demandados en el sector de tecnología y pues definitivamente las empresas que incorporan estos perfiles tienen su ventaja competitiva porque mejoran la comunicación, reducen los tiempos de desarrollo y adicional, pues a nivel de OPEX, son mucho más eficientes en cuanto a rentabilidad de negocio. Pero, José. Hansen, estos perfiles que tú estás describiendo allí en Panamá, ¿de dónde provienen? ¿De la universidad tecnológica? ¿De las universidades privadas? ¿De qué universidad proviene la mayor parte de la gente que tú estás manejando? Mira, la mayor parte, sin duda, pues la universidad tecnológica siempre va a ser uno de nuestros principales semilleros de talento, pero también, pues, nos los encontramos de instituciones privadas, inclusive, pues, perfiles que estudian en otros países. Pero ahorita mismo la UTP es el principal semillero de este tipo de talento. Bueno, qué alegría nos da esto. ¿Qué pasa? Porque la verdad es que ya es muy raro encontrar un muchacho de la generación digital que no entienda esto. Pero, ¿qué pasa con los que no son duchos en computadoras? Esos que venimos de la generación anterior, bueno, algunos más jóvenes que yo, obviamente, pero que pareciera que están destinados a ser pastos de los 100 a los 65. ¿Qué oportunidades de trabajo hay para aquellos que estudiaron las profesiones que estaban de moda hace 20, 30 años, en derechos, en administración de empresas, etcétera? Oportunidades hay. Sin duda, oportunidades hay. Como te mencionaba, bueno, aparte de la disciplina y la vertical de tecnología que yo, es la que yo manejo, pues, tenemos la división de ventas y marketing, tenemos la división de finanzas, que también es una división muy fuerte dentro de nuestra organización, tanto a nivel de Centroamérica como a nivel de Latinoamérica. El tema es que, pues, obviamente, la tecnología llegó para quedarse y hay oportunidades, sin duda, fuera del mundo de tecnología, pero igual las empresas exigen que tengas conocimientos mínimos del paquete de office, inglés indispensable, pero sí existen oportunidades, sobre todo en la parte de ventas, que también, pues, hemos visto, luego de pandemia, hemos visto un pico bastante interesante del crecimiento en cuanto al número de vacantes que estamos manejando en este rubro en específico. Las empresas están buscando perfiles de ventas, perfiles de marketing, sobre todo muy enfocado a la parte de marketing digital y la parte de e-commerce también. Hubo algo, y esta es mi última pregunta, que fue una constante, sobre todo en los inicios del siglo, que era esa necesidad de llevar diplomas y maestrías, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Las empresas están tomando ya eso en cuenta o quieren ver a esa persona más en práctica que por ese background académico que tenga? Mira, eso está cambiando bastante. Eso realmente está cambiando bastante y está tomando mucho más relevancia el tema de la experiencia y el conocimiento que un diploma de maestría o un posgrado. Desde mi experiencia y de lo que yo he manejado, el tema de maestría nunca ha sido un excluyente para yo poder presentarle un candidato a un cliente. En posiciones de pronto directivas, gerenciales, puede que sí tenga un poco más de relevancia, pero en posiciones, hablando de gerencias medias, posiciones técnicas, la experiencia es lo que manda, pero definitivamente hay una tendencia al cambio en este sentido. En temas de tecnología, creo que tiene más relevancia inclusive, más que una maestría, tiene relevancia que esté certificado en cierta tecnología. Por ejemplo, el tema de las metodologías ágiles es algo muy importante que si vas a estar en el, si te vas a mover dentro de esta disciplina, es muy importante que tengas conocimiento tanto en Scrum como en Canvas, por ejemplo. Pero sí, definitivamente que una maestría, la verdad es que es un tema que ya no, las empresas no lo ven como tan importante o, por ejemplo, más que ser excluyente. Es un plus que lo tengan, pero ha perdido un poco de relevancia hoy en día, para hacerte bien honesto. Hansel Martín, de la consultora Marketing Page, experta en recursos humanos, gracias por esta participación. Gracias a ustedes por la invitación. Que tengan excelente día. Venga.